Vestidos de graduación que no elegí y por qué. No me gustaba el color, lo quería más simple. Cuatro décimos. No me gustaba nada, para nada mi estilo. Cero décimos. Muy pomposo. Me quedaba grande. Cinco décimos. Me gustaba mucho, pero no me convencía el color. Seis décimos. Me gustaba mucho, pero no para una graduación. Seis décimos. Me encantaba, pero lo veía demasiado para una graduación. Nueve décimos. Me encantaba, pero muy caro. Diez décimos. Lo odio, lo odio, lo odio. ¿Qué es esto? Menos cinco décimos. Me gustaba mucho, a punto de llevarlo, pero no me convencía el color. Ocho décimos. Mi padre dándome ánimos.